¿A quién le voy a hablar que esté a mi lado? Después de que te vayas de mi vida En varias ocasiones he notado Que vienes insinuando tu partida ¿A quién de mi tristeza iré a contarme? Si llegas a quitarme tu presencia A nadie porque a nadie ha de importarle La pena que me dejes tu presencia ¿A quién le contaré mis alegrías? ¿A quién voy a querer si es que te vas? ¿A quién le voy a dar mis buenos días? ¿A quién de mi tristeza iré a contarle? Si piensas realizar tus intenciones Inútil ha de ser que yo pretenda Con ruegos de evitar que me abandones ¿A quién le contaré mis alegrías? ¿A quién voy a querer si es que te vas? ¿A quién le voy a dar mis buenos días? ¿A quién? ¿A quién, dime a quién, si tú no estás? ¿A quién de mi tristeza iré a contarle? Si piensas realizar tus intenciones Inútil ha de ser que yo pretenda Con ruegos de evitar que me abandones Con ruegos de evitar que me abandones Con ruegos de chest Con ruegos de... Conr 추가 de la Forma Con vel million de muestra Con ver cuéntricion Con ruegos de la Forma Con grita Con 유� nadie Con Space Gracias.